Esa me quedó, eh. Quería volver al tema de los penales, ¿no? Porque si practican penales, ahí tenemos un especialista que es Willy Caballero. Está claro, ¿no? Me parece que Willy en los penales es un especialista. Si hay definición por el punto penal, ¿está la posibilidad para que podamos? Yo lo cambio. Yo lo cambio, lo hice. Me salió bárbaro. ¿Y tenés un especialista? Me copié del técnico de Holanda. Me copié. Hace cuatro años. Me copié y justo fuimos con Morón y Tristán Suárez hice campeonato de penales jueves y viernes. Pero en vez de cero sin nada, por 20 pesos era cada uno. Hicieron 600, 700 pesos. Ahí mirás a todos como patean. Igual para mí. Y mirás a los tres arqueros. El tercer arquero lo llevé al banco, que fue Darío Capogroso, tenía el tercero en ese momento. Y faltando dos minutos, me fijé cuando levantó el último dos minutos, me guardé un cambio para poner a Darío. Y Darío ataja los tres penales seguidos. Los tres penales seguidos atajó. Porque tiene una intuición para atajar los penales. Y si uno me dice, caballero, la tiene, me parece que no es malo eso.